Ni siquiera la guerra te prepara para esto. No paran nunca. Atacan y atacan y no se paran jamás. Estamos en una guerra de desgaste contra una horda de máquinas de matar sin cerebro. No soy precisamente optimista. De momento somos inmunes, pero si me transformo, disparadme. Voy a traer la paz a este mundo aunque tenga que cargarme a todos esos cabrones con mis propias manos. No sé si saldré de esta. No sé si saldré de esta.